Llegamos a ustedes con información que impacta en sus vidas diariamente. Suscríbete a Mundo Hispánico, noticias relevantes de último momento, actualidad sobre inmigración, historias exclusivas, una fuente confiable a solo un clic. Suscríbete, lo que necesitas saber. Vamos en vivo. Esta imagen habla por sí sola. Tirados en el suelo de una gallera y maniatados fue como quedaron las 137 personas arrestadas durante una redada realizada al suroeste de Arkansas, donde participaron ICE y la Patrulla Fronteriza, conjuntamente con 56 agencias de seguridad. Las autoridades arrestaron a 34 personas por delitos graves al participar en una pelea ilegal de animales, entre ellos los dueños de la propiedad, una pareja de hispanos, Janet e Eugenio Rojas. Otras 86 personas fueron arrestadas por delitos menores al ser espectadores de la pelea. La mayoría de los detenidos eran inmigrantes hispanos, dijo un testigo a Mundo Hispánico, quien no quiso ser identificado por miedo a represalias. El alguacil del condado de Ciber, agencia encargada de coordinar el operativo, dijo que la investigación comenzó hace 18 meses, luego de que su departamento recibiera llamadas de otros organismos de seguridad en Texas y en el norte de Arkansas, hablando sobre una red de pelea de gallos en su condado. Pudimos incluso capturar más personas, pero varios salieron huyendo. Las agencias conocieron de la pelea ilegal mientras entrevistaban a sujetos que habían sido arrestados por cargos de drogas. En el lugar fueron incautados 68 vehículos y 200 gallos, informaron las autoridades. Además, destacaron que 17 de los arrestados eran menores de edad. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.